¡Suscríbete al canal! Y apenas hace unas cuantas semanas, Ninel Conde había subido una fotografía. En esta, aparecía junto a Larry Ramos, en el elevador de un hospital de la Ciudad de México. Todo el mundo empezamos a especular y decir, ¡obviamente la mujer está embarazada! Ya que justo había mencionado que algo muy bonito estaba por venir. Y por supuesto, no estamos hablando de que a Larry le hicieron unos cuantos exámenes de la próstata. Pues ahora déjame te platico que según el programa Suelta la Sopa, Algunas personas muy cercanas a la cantante confirmaron que ella está embarazada. Y es por eso que quiso apurar el matrimonio con Larry Ramos. Probablemente esto se deba a que no se quería casar con un excelente y bien bonito vestido blanco de novia. Ya con la pancita anotándosele. Digo, si el vestido ya estaba hecho a la medida, tenía que aprovecharlo bastante rápido. Por si fuera poco, ahora este empresario podría enfrentarse a un nuevo proceso. Esto después de que su expareja, Oriani, apareciera frente a las cámaras. Ella acusó que el colombiano intentó callar que tiene un hijo con ella para poder aparentar que él es libre y soltero. Tal parece ser que firmó un contrato con ella de darle una pensión de $1,200 dólares. Además de un seguro de vida de $500,000 dólares. Cosa que, por supuesto, Larry Ramos no ha cumplido. La supuesta expareja de Larry afirmó que ella ya está iniciando con el proceso. En contra del colombiano por no aportar económicamente a su hijo. Y, por supuesto, incumplir con ese contrato. Oriani es la pareja que Larry Ramos cuerneó con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. Quien al mismo tiempo, al parecer, estaba poniéndoles los cuernos con Ninel Conde. Por eso mismo, en cuanto Oriani vio que esta relación ya había salido a la luz, ella empezó a hablar tal cual periquito. Pero si tú llegaste a pensar que esta noticia del supuesto embarazo de Ninel Conde no tenía ni pies ni cabeza. Déjame te platico que en el mismo programa Suelta la Sopa, empezaron a analizar unas fotos de la boda de Ninel Conde. En las cuales, ellos aseguran, se le empieza a notar ya como que la pancita. Y no podemos decir que es porque había cenado mucho, porque la fiesta todavía ni siquiera empezaba. Recordemos que de igual manera, muchísimos seguidores empezaron a asegurar que Ninel Conde se embarazaría inmediatamente de Larry Ramos. Para compensar el lugar que ya no tiene con su pequeño hijo Emanuel. Debido a que desde hace ya muchísimos meses, ella no lo ha podido ver debido a que su expareja Giovanni Medina tiene la custodia temporal del pequeño. Además, cabe mencionar que de un momento a otro, Ninel Conde ya no ha vuelto a publicar absolutamente nada de su hijo Emanuel. Antes a cada rato publicaba que hijo te extraño mucho, que hijo te quiero, que pronto será justicia. Pero ahorita, nada de nada. Es más, es hasta el propio Giovanni Medina quien ha publicado más cosas al respecto de su hijo. Tan solo vemos que hace unos cuantos días, Ninel Conde no fue capaz de escribirle un mensaje de cumpleaños en redes sociales. Mientras que Giovanni Medina le organizó un tremendo pachangón. ¿Será que ahora que Ninel Conde está embarazada, ya le deje completamente el niño a su expareja? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que efectivamente Ninel Conde se casó con tanta prisa debido a que está embarazada? ¿Por qué crees que haya sido tanta la urgencia por casarse tan rápido? ¿Crees que Giovanni Medina diga algo al respecto? ¿O será Ninel Conde la que salga a desmentir o confirmar esto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabuloso inicio de semana. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.